Yo he entrado la primera vez, no había venido nunca y se me ha quedado la boca abierta así un ratito. Un símil es muy difícil. Es una energía que está aquí, que está aquí y que han ido dejándose a través de los siglos. Teatro, esto es absolutamente la esencia. Aquí se siente uno actor o actriz en el más amplio sentido de la palabra. Si estoy dirigiendo aquí en este festival, ¿algo habré hecho bien? La asamblea va a empezar en menos de una hora y si no estamos allí las primeras, los hombres nos quitarán los mejores puestos. Las mujeres de Atenas en un momento dado recurren a una mascarada. Nos disfrazamos de hombres para intentar convencer a la asamblea de que le den el gobierno a las mujeres. Somos mitad mujeres, mitad hombres. Todo está travestido. Las mujeres se disfrazan de hombres para poder tomar el poder. El hombre se disfraza de mujer para poder huir de esa nueva situación. Ceñíos bien la ropa y pisad con decisión. Coger los mejores puestos aunque sea a codazo. Y no me crucéis las piernas. Que nadie os tire de la barba y hablar solos de deportes y de guerra. Nos cuesta, nos cuesta y muchas veces nos tienen que obligar a respetar el sitio de la mujer en nuestra sociedad. Si fuera sin ley, estoy seguro que retrocediríamos. La mujer tiene derecho al voto y derecho a decidir por sí misma. Y no tiene que depender del matrimonio para poder hacer operaciones bancarias. Pero en una sociedad en la que los hombres somos machistas y la mayoría de las mujeres por educación también son machistas. Empezando por las madres, que son las que dicen siempre, niña, dale un vaso de agua a tu hermano. O hazle la cama o que pasa porque no le planchas la camisa. Todos los problemas que está sufriendo Grecia están gestionados por hombres. Y sin embargo luego tienen que ir a un foro europeo en donde está Christine Lagarde, que es mujer, y Angela Merkel, que es mujer. Son mujeres. Luego que cada uno haga la conclusión que quiera. Es como que cuando una mujer tiene ese poder, tiene que convertirse un poco en hombre. Esas presidentas de gobierno que hay en los países nórdicos, en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, en todo sabido. De eso los países latinos estamos todavía a mucha distancia. Hola, Altea, guapa. Parece que has cogido algo de peso. ¡Algo de peso, hija de la puta! Hay situaciones, la manera, por ejemplo, como tienen los asambleístas de hablar de los pobres, que dicen que viven por encima de sus posibilidades. Lo que asusta es que el ser humano no ha aprendido nada en miles de años de memoria. El mundo es cíclico. Los seres humanos volvemos a cometer los mismos errores una y otra y otra y otra y otra vez. Es que los políticos son lo mismo que nosotros. Somos nosotros. No son una especie. Nacen por el mismo lugar que nacemos los demás. Por supuesto que tendrían que olvidarse de su vida privada y entrar a comprender que eso es un servicio público, que es la única manera, pero es que probablemente es el más alto ejercicio de generosidad que puede ejercerse. Cuando uno se ocupa de los demás, se ocupa de sí mismo y viceversa. Lo que ocurre es que casi siempre al final acaba todo en manos de unos pocos, que lo único que quieren es cada vez más, cada vez más. ¡Vamos, justas! Es que, praxágora, hija, con el bochorno se nos han pegado un poquito las sábanas. ¿Qué sábanas? A la gente joven no le interesamos los viejos. Ese es el gran tema, porque a partir de una edad somos invisibles. Ya las cosas se aprenden en Wikipedia, las cosas se aprenden por internet y ya no hay nadie que le importe lo que su abuelo le va a contar. Creo que la sabiduría, la acumulación de experiencia es a la fuente a la que uno debe ir a beber. Lo que mis padres me contaban me resultaba sumamente interesante. A lo mejor me hablaban de la exposición del 29, de cuando vino el Cepelin, de las cosas que habían visto y tal y cual. Y yo entonces no tenía suficiente capacidad ni suficiente conocimiento de la evolución a la que podíamos llegar. Hoy en día ese conocimiento lo tienen todos los jóvenes, no tienen nada que dar a un botón. Estamos tiranizados por la negación de la realidad, no querer aceptar que hay que hacerse mayor, que hay que envejecer.